En total, el préstamo que ha solicitado el Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda y que ha aprobado hoy mismo por Junta de Gobierno local asciende a 47.888.000 euros. Con esta cantidad estiman que podrán pagar un total de 3.688 facturas de 474 proveedores. La cantidad ha descendido de los 55 millones previstos ya que algunas empresas no se han acogido al pago y prefieren esperar al pago directo del Ayuntamiento y otras que han optado por la quita. El Ayuntamiento únicamente ha aprobado en Junta de Gobierno local las operaciones de crédito. A continuación se nos dirán qué entidades son y ya está. Y ya está. Y entonces las relaciones certificadas se cotejan con el ministerio. La rebaja se la plantea. Vamos a ver, los proveedores tenían un enlace. Entonces con ese enlace ellos se ponían en comunicación con el ministerio y con la Secretaría de Estado correspondiente. Y entonces se acogían al plan de pago o no se acogían. Entonces los que se han acogido al plan de pago pues hay una casilla que dice quita de... quita. A partir del día 1 de junio se empezará a pagar a los proveedores y el Ministerio de Hacienda ha fijado como fecha máxima el 26 de mayo para formalizarlo. El procedimiento de pago es un poco el siguiente. Se establece, a teoría del ICO, ha establecido la relación de pago a cada entidad con las que tendrá que formalizar el préstamo. Cada entidad entonces tendrá una relación de las facturas y esta relación que se corresponderá con las de la operación de crédito que se haya concertado. Y el banco entonces directamente realizará el pago a los proveedores. De los 47 millones, 32 millones 695 mil van destinados a facturas del año 2011. Más de 15 millones a facturas del año 2010 y el resto a las de años anteriores. De la relación inicial, que sabéis que era superior, que era de 55 millones, hasta el momento han sido ya pagadas por el Ayuntamiento 6 millones 462 mil con 47 euros con 26 céntimos, que por tanto se han detraído, que han correspondido a 673 facturas y corresponden a 259 proveedores. Además, el Ayuntamiento también ha aprobado por urgencia el pago de la subvención que da la Federación de Hogueras con motivo de la celebración de las fiestas oficiales, una cantidad que asciende a 200.000 euros igual que el año pasado. Viveros Albatera repite de nuevo la gestión de los parques y jardines durante los próximos cuatro años. Esta contrata se hará responsable de la conservación y mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, un servicio que ya viene prestando en estos momentos y que ejecutará, esta vez, por 17 millones y medio de euros, aproximadamente 4 millones anuales, 500.000 menos del presupuesto base de licitación, que ascendía a 18 millones. En septiembre del pasado año hicimos una remodelación potente en el área de atención urbana que afectaba a la estructura y que afectaba también a las personas y donde, como ya dije, en ese momento, con esa reestructuración, con esa transformación, lo que buscábamos era, por un lado, conseguir mayor eficacia a la hora de funcionar, a la hora de atender a los ciudadanos y las propuestas que emanen de los ciudadanos, mayor transparencia también. Aquí no hay nada que esconder, todo es público y a todo se intenta dar contestación y prueba de ello hoy también es la presencia, como decía, de Carlos Domínguez. Y luego también intentar ahorrar, ser eficaces, como decía, ser transparentes y ahorrar dinero a las arcas municipales en estos momentos complicados. Esos criterios los hemos trasladado a este contrato, el contrato de las zonas verdes en Alicante, para los próximos cuatro años. El concejal de atención urbana, Andrés Llorens, ha confirmado la renovación de la contrata con esta empresa y ha querido desmentir las acusaciones de la oposición sobre las suposiciones que en las últimas semanas se han lanzado sobre la adjudicación. Los grupos municipales en la oposición acusaban hace unas semanas al ayuntamiento por haber elegido a una de las más caras. El concejal, con cifras en la mano, ha rebatido las acusaciones y ha confirmado que no solo es más barata de lo que piensan, sino que además es la que más prestaciones ofrece y la que mayor puestos de trabajo genera. Se ha dicho que la oferta que había quedado en primer lugar era la más cara. Eso es absolutamente falso, eso es mentira. La oferta que ha quedado en primer lugar es de las más baratas, concretamente es la tercera más barata de las nueve ofertas que había. También se ha dicho que las flores van a costar 180.000 euros, 500 euros diarios, eso es mentira. En la propuesta de la oferta que ha quedado en primer lugar, el coste de las flores es de 32.000 euros al año, con lo cual, si dividimos, puede salir alrededor de 88 euros, lo que puede ser el coste de una persona que se dedique al mantenimiento de las flores en toda la ciudad. Que por otro lado, he de decir, y que la ciudad ha pegado un cambio importante, y así lo reconoce mucha gente, en el aspecto floral. También hay que decir que ahorramos más de un millón de euros por el mismo servicio. La ciudad ha crecido en zonas verdes, que hasta ahora se pagaban como trabajos extraordinarios, porque no estaban estipulados dentro del contrato. A partir de ahora, con la nueva contrata, se incluyen las nuevas zonas y proyectos que puedan contemplarse en los próximos cuatro años, como por ejemplo, el acceso sur o la llegada del AVE. De esta forma, el contrato queda cerrado y blindado como un único precio y garantiza unos servicios que pueden ampliarse en cualquier momento. Cuesta un 23,75% menos que el contrato anterior, mejora la calidad y al mismo tiempo mantiene el empleo. Esas eran las tres premisas que la alcaldesa impuso desde un principio, que hemos llevado a este contrato y que vamos a seguir llevando a todos los contratos. Es decir, hacer más por menos, mantener la calidad del servicio y, sobre todo, y por encima de todo, mantener el empleo. La Concejalía de Atención Urbana confirma que los próximos contratos que se formalicen tendrán las mismas características. El más cercano, el de la contrata de basuras, que ya se empieza a redactar. El proyecto de remodelación de la Audiencia Provincial se plantea como un cambio integral del edificio, que precisará la demolición completa de los interiores, respetando en todo momento la fachada de la estructura. El conseller de Justicia, Jorge Cabré, ha presentado esta mañana la propuesta y ha dejado claro que no se trata de un parcheo. ¿Por qué vamos a hacer, por tanto, esta reforma íntegra? En primer lugar, como ya les he anticipado, es por el buen estado general de la construcción. Eso es lo primero que hemos visto. Es un buen edificio, un edificio en óptimas condiciones y, por tanto, nos permite hacer una reforma también óptima y de plena calidad, que es lo que queremos hacer. En segundo lugar, otro dato que para mí me parece fundamental y quiero destacar es que no se trata de una actuación parcial. Me refiero, no estamos hablando de parcheos ni estamos hablando de remiendos provisionales. Eso que les quede claro. Estamos hablando de una reforma integral. Y cuando digo de una reforma integral, les digo lo que supone. Vamos a echar el edificio abajo. Vamos a mantener las fachadas, que también vamos a actuar sobre las fachadas mediante su limpieza y su adecuación, tanto interior y exterior, pero por dentro el edificio se va abajo totalmente. Para que se haga una idea, solo va a quedar el suelo. Por dentro lo vamos a actuar absolutamente en su totalidad. Por tanto, el edificio que ustedes conocen ahora no va a tener absolutamente nada que ver. No solo en lo externo, sino en la estructura interna de ese edificio. Me refiero a cableados, sistemas electrónicos, informáticos, no va a tener nada que ver con lo que hay actualmente dentro. Por tanto, va a ser un edificio antiguo, pero por dentro van a ver ustedes un edificio moderno y de última generación cuando precisamente esté acabada la obra. Por tanto, la idea es hacer de este edificio un edificio moderno, accesible y plenamente funcional. El objetivo es crear un edificio moderno, accesible y funcional, pero sobre todo aprovechar todo el espacio disponible del recinto y reorganizarlo de tal forma que se aproveche al máximo el uso del edificio. De esta forma, con el nuevo planteamiento se ganarán más de 720 metros cuadrados y se habilitará el espacio del patio, lo que generarán otros 65 metros cuadrados disponibles, totalmente desaprovechados en la actualidad junto a los 920 metros cuadrados del vasillo inutilizados. Vamos a generar espacios de reserva. Hemos visto con estas distribuciones no solo vamos a dar mayor servicio, sino es que aparte en las previsiones es que va a haber espacios de reserva. Por tanto, no nos hacen falta usar todos los metros que vamos a disponer. Por tanto, va a haber espacios de reservas también para actuaciones futuras. Otra de las ventajas que queremos conseguir es la reagrupación de los órganos actualmente diferentes que están en distintas plazas. Saben ustedes que ahora la distribución es totalmente anárquica. A medida que ha hecho falta un despacho, una sección, pues se han usado los huecos de la forma que ha sido más conveniente y tanto es así que hay secciones que están divididas en distintas plantas, hay despachos de magistrados por todos lados, la fiscalía está, creo que son en tres actuaciones. No, esto desaparece. Por tanto, va a haber, lógicamente, una distribución racional de espacios, una distribución racional de plazos que va a suponer, por ejemplo, el que la fiscalía va a disponer en el próximo proyecto de una planta en exclusiva para fiscalía. Por tanto, toda la fiscalía se va a quedar por una planta para ella totalmente. Va a suponer que en cada planta se van a distribuir las secciones ordenadamente y en cada una de las plantas va a haber salas de vistas. Va a suponer, además, que las dependencias y todos los servicios generales se van a concentrar en la planta baja. Por tanto, la planta baja se va a destinar a eso, a lo que son los servicios comunes, los servicios generales de actuación para todo el resto de las secciones. La inversión estimada es de 4.300.000 euros, una cantidad que prevé incluir equipamiento informático, mobiliario y nuevas tecnologías. Por lo que respecta a los plazos de ejecución, el proceso administrativo de redacción del proyecto será lento y las obras, como tal, no comenzarán hasta la primavera de 2013. La equipación del edificio y la financiación total concluirán en diciembre de 2013.